Hola, yo soy María de Pintos y como siempre en Guapanews te traemos la noticia del día. El corazón de París casi se apaga el lunes al ver como las llamas destruían lentamente la queridísima Notre Dame. La catedral quedó desfigurada, sin su aguja de 93 metros de alto y parte del techo, todo esto en un poco más de una hora. Por el momento, las teorías sobre la causa de las llamas serían accidentes en las obras de restauración de la parte superior, según las primeras investigaciones. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ha prometido la reconstrucción del templo y una colecta de fondos. Cabe recordar que la construcción se inició en el siglo XI y forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO desde 1991. La Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de visitantes anuales y 850 años de historia. ¿Ya te diste una vuelta por nuestras redes sociales? Síguenos. Yo soy María de Pintos y esto fue Guapanews. Chau, chau.